buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en la burbuja de síspila emma hay que joderse joder vaya mierda por el amor de dios emma eres tú vale otra cosa no pero hay que encontrar cartitas te has hecho la mierda no querría caerme ok esto es mala señal ¿qué es? vaya mierda ¿qué era? oh vale 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 una pisada o algo así una cámara tarjeta de memoria la tarjeta de memoria es de una cámara sucia y rota encontrada en el bosque perfecto a saber que tendrá esto ah quizás haya algo aquí no sé dónde lo guardarás pero donde el rotor ¿no? a saber dónde tiene el rotor el metido este no sé no sé tengo miedo para atrás vale pues no sé pues no quiero pero déjate la vuelta Joder, Emma Me cago en todo No lo puedo creer, me has asustado Madre mía, cuánto me alegro de verte ¿Qué haces, tía? Me has dejado tirada, gilipollas Emma, venga ¿Qué está pasando aquí? No lo sé, ¿vale? Algo, un oso, atacó a Nicky Sí, a mí también, pero no era un oso ni de coña ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Por qué? Lo siento, solo... Me alegra que estés bien Sí, por poco Esa cosa que me ha atacado era como... No merece por el robo ¿Qué era, Emma? Como de una peli de terror Vale Seguramente era un oso tratando de defenderse ¿Sabes? No seas capullo ¿Sabes que no era un puto oso? Vale, tienes razón Y para colmo, ahora estamos rodeados de cazadores por todos lados Lo que nos faltaba Mira lo que me han hecho ¿Eso es mucha sangre? Ya, bueno, no es mía Por suerte No quiero ofenderte, pero apestas Vale Vale, tenemos que salir de aquí ¿Ah, sí? No jodas ¿Sabes, Jacob? No tienes que comportarte siempre como un capullo Joder, ¿sabes qué? Vamos a bajar todo un poco Oh, tienes razón ¿Vale? Tienes razón Sí Perdona Oh, qué pesado A ver, ¿podemos dejar el tema, por favor? He venido a por ti en cuanto me he enterado de que había un bicho suelto por aquí Oh, bichos En plural ¿Qué? Oh Shh ¿Qué? ¡Corre! No me jodas Va a sentar mucho corriendo, ya verás Tú patines, ¿eh? Hostia A joderse ¡JALCO! ¡Oh! ¡Perdona! Pero Joder, joder, joder Esconderse Corre Eh Pues corre Como antes ¡Mierda! Joder, joder ¿Qué disparo eso, tío? ¡Mierda! ¡Uh! ¡La delbora de cristal! ¡Quieto! 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 ¡Joder! ¿Qué te pongas? ¿Qué te pongas? No, no, no Si tiro la raqueta No, no, no Falsar, falsar ¡Mierda! ¡Mierda! Joder Oye, puede ¿Qué? ¿Qué? Pero Vale Vale Hostia, es verdad que aquí había Una tía Una mordedura en el ratón O una de escopetas ¿Es como uno de esos cazadores? No lo creo Es que esto Hay que hacer algo Con pasiva, ¿estás bien? Supongo que será prohibido ¿Estás bien? No sé quién era la otra chica No la he visto en mi vida Yo tampoco ¿Y a ella? Sí ¿Ah, sí? Es Kaylee Hackett ¿La hija del señor H? ¿No se había ido con su hermano? Kaylee Ostras Sí Eso pensaba Joder Pobre Kaylee Nick Hueles muy bien Va, el otro Intervenir, intervenir Este tío ¿Va todo bien? Mejor te calmas un poco Te ven Kaylee Eh Suelta la obra Nick, ¿qué estás? Quiero probarte Oye Ven aquí Oh, Nick ¿Qué coño? Suelta Cuidado ¡No me sueltes! Nick ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Quería que parara ¡Mijadillo! Ayudar a Nick Consolar a Ivy Eh Consolar a Ivy Ivy Ya está Ya pasó Te tengo Te tengo ¿Qué he hecho? No No lo sé Eso sí vuelve Está helado Vale Vamos a llevarlo a la casa Que se seque Ahí Se va a convertir En breve Abby Shh Tú Tú descansa Joder Lo siento Ya, bueno Ya veremos Deja ya de moverte Parece una herida limpia Bueno, no sangra Pero necesitas un médico Te cae en la herida ¿Ves? Como las madres ahí ¿Te daño? Ah Oye Esto es lo único Que quedaba en la enfermería Oh, guay A ver si encontramos ayuda Antes de que pase el efecto Tenemos que llevar un registro De todo lo que pase Para la policía Ya Habrá que explicar Lo del cadáver Tranqui, tío Hay que hacer fotos Si podemos Los policías No se van a creer Esta locura Si no les presentamos Pruebas tangibles A partir de ahora Si lleváis el móvil Y veis algo Haced una foto O un video Eso Eso ¿Qué tal, Abby? ¿Por qué no miras A ver si encuentras algo Para que Nick Esté más cómodo? Una celda Caballón Algo para que esté más cómodo Hay taquillas Un pedazo de historia Reciente del campamento Un Rayan Más joven Disfruta del campamento Con los hijos De Chris Hager Caleb y Kaylee Así que Amigo Caballón Ya no está Buah Esto es Aquí no hay nada Que son duchas Nada Vale Nada La luna Ya me lo explicará La bruja Vale La luna Vale Una toalla La hilada Señora ¿Ve? Aquí hay algo Vale Aquí hay algo En la hilada Está muy tiesa Ahí ve Todo esto era muy distinto Un hueco espeluznante Un hueco espeluznante Aquí Hay un boceto De una mujer en el bosque Entre estas pertenencias Abandradas Parece que Las historias de miedo Han cagado Ya Sí 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 Parece ser que Puede ser que son ciertas Sí Vale Pero no hay Nada para que esté más cómodo Y esto debe ser de esa otra vez Yo he dicho que no había nada Bueno, buenas 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 Lo demás es esto O sea Me pongo en la cara A ver qué te parece Gracias Lo veo, Capel Hostia ¿Verdad? Eh, claro Fue todo muy extraño cuando intenté limpiarle las heridas Explícate Había sangre en su ropa, pero no encontré ni mordedura, ni arañazo, ni lo que sea Y no dejaba de moverse como si no quisiera que lo examinara La rabia No echa espuma por la boca Creo que Abby opina lo mismo Cierto ¿Y la acuafobia no es un síntoma de la rabia? ¿Acuafobia? Hidrofobia, sí Pero eso es miedo a beber agua, no a mojarse Esto fue como un gato en una bañera ¿Miedo a beber agua? Sí ¿Qué mejor? Abby ¿Sí? ¿Puedo preguntarte algo? Uy, música Pues claro De gusto No sé si es el momento, ¿eh? Eh, no sé si está pasando, agresiva, calmada, lo he pasado bien contigo Nick Por favor, dímelo Yo, de verdad, que lo he pasado muy bien contigo este verano Estás, estás Que estoy, ¿qué? Escurriendo el bulto Estás a tener que yo ¿Qué bueno? Abby Eh, ¿qué? Necesito preguntar Eh, sí Claro ¿Por qué no te gusto? Ya Vea, estás diferente Nick Nick ¿Estás Diferente? No Sí No Sí Soy Nick El que la tiene más grande ¿Qué? ¿Qué cojones? Dios Estoy mal, Abby Sí que lo estás, ¿eh? ¿Es que no te importo? Sí Sí que yo Sí No es que seas muy lista, ¿verdad? La tonta de Abby ¿Qué? Para Presa fácil Tan tierna Tú no eres así Tú Tú no eres así No Quieto, quieto, quieto Relaja ¿Qué haces? ¡Oh! ¡Oh, Abby! ¡Ah, Abby! ¿Todo bien? ¡Mierda, puta! Déjame un tiro Rájame el cuello Míralo Hostia ¿Qué, qué, 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 qué? Es una escopeta, ¿no? ¡Ahora por culo! Creo que ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Ah, qué, 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 No, no, no. ¿Dónde se ha metido la gente? Se lo vería todo, pero... La gente... En la casa de la piscina. Yo no me quedaría mucho rato por aquí, Raíl de Díbil, ¿eh? Vale. A ver, si yo fuera monitora de este campamento y estuviera de fiesta junto a la hoguera y se pusiera a llover... y hubiera monstruos... iría al... edificio. Bien. ¿Te hago un interesado para qué? Venga, ¿no? Cerveza... Cerveza... Ya me he notado la cuenta. Vale. Carta de niños. La persona que escribió esta... cambió de opinión en el último... ¿Eh? ¿Cómo? 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 Cambió de opinión en el último momento y decidió no enviarla. Al final, los cuentos de fantasmas solo son cuentos. Esta carta está relacionada con el dibujo de la casa de la piscina. ¿Por qué está rota? Puede que tenga que ver con los cuentos de fantasmas. Este dibujo está relacionado con la carta que está en la hoguera. Vale. Vale, que es la bruja y el cuento. Vale. Bien. Bien. Pues tenemos que llegar a la casa... Ahí no hay nada más, ¿no? ¿Aquí hay algo más, o no? ¿Aquí hay algo más? ¿Aquí hay algo más? Unos petardos. Solo queda uno. ¿Lo he actualizado por qué? Ah, me lo llevo. Vale. Me lo he llevado, ¿no? Sí. Vale. Hostia. Se hace mal de... Vamos a ir rapidito. Vamos a ir rapidito. Mejor sí. Tengo que irme de aquí. Y es por ahí. No sé cuál es este camino. ¿Esto qué es el camino pedregoso ese que no cogí la otra vez? Estoy yendo hacia ahí. Estoy yendo hacia ahí. Estoy yendo hacia ahí, justamente. ¿Escaleras? O camino. Escaleras. Escaleras. Déjate... Bueno, no sé. Seguramente me hacen bajar otra vez. Es que... Estoy yendo en la dirección de donde está el... El bicho. Es que lo estoy viendo. Eh. Una soga. Eh... vale. Vale. Lo siento. No sé a dónde voy. ¿Por qué no veo nada? ¿Por qué no veo nada? Espero ir hacia la... Dirección correcta. Eh. Ahí, ahí, ahí. Hay casas. Hay casas. Hay casas. Hay casas. Hay casas. Hay casas. ¿Puedo cruzar? Es que no sé. No sé. Creo que no voy a dejarlo. No. Vale, vale. Camino cerrado. A ver. Deja mirar un momento. No! No bajes. No he dicho que bajaras. En este sitio es muy difícil orientarse por la noche. No, no. Sí. Ya estábamos. Ya estábamos. No hacía falta bajar hasta ahí abajo, donde estás yendo. No, 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 no ¿Eh? ¿Qué? ¿Por qué? Ya está, va, venga, va, al camino ¿Qué? Vale, ¿dónde estaban las casas? Están ahí Pero hay un camino que se puede ir hacia allí, por favor Ahí y a la derecha, ¿no? Ah, corre, corre, corre Vale, sí, 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 estamos yendo Bueno, estamos yendo, entiendo yo ¿Qué estamos yendo? No, 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 no Shh, Bobby No, quieto Si te cortan Ya sabes qué pasa Son buenos, son buenos Hostia, tienen piada uno Es que es la primera vez, padre Vale, amor No, no, ni de coña, ya voy a mover Ni de coña Putos críos Hijo, ¿qué? ¿Qué? Ya, tranquilo Tranqui, tranquilo Quieta Para de una vez Vale, vale El sedante ¿La ha morcido? ¿Va? ¿Cómo que el sedante? ¿Cómo voy a saberlo? Yo qué sé Deja que la vea No No toques, ¿eh? Apártate de mí Vamos, vamos No, 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 no No, 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 no Para casa ¡Kailin! ¡Ryan! ¡Avi! No parece segura ¡Avi! ¡Ryan! Pues yo no sé si me aseguro cocha Buah, ya quiero la mamá Lo he matado No, no lo he matado, ¿no? Lo he matado Los muertos normalmente no saltan por la ventana y huyen al bosque Ni cambian de piel Nervioso No lo entiendo Tranquilizador Y esto es lo que tenías que hacer ¡Avi! ¡Iba a hacerte daño! ¡Tú te has defendido! ¡No! ¡No! ¡No estoy segura de eso! ¡Yo sí! ¡No! ¡No! Eras tú o él Y, bueno, eso No era él Tío, esto es una mierda ¿Qué lleva el jugo? ¡Eh! ¡Oh, mierda! ¿Dónde está Chris Hackett? ¡Oh! ¿Quién es? ¿Quién está ahí? ¡Ayuda! ¡Por favor! ¿Quién eres? Me llamo Laura Kearney ¡Uh! ¿Y? Dejadme entrar Es peligroso aquí fuera Sí, hay una loca con un arma matando gente No estoy Laura Ke... Matando gente No me jodas tú ¿Laura Kearney? ¿Eres Laura Kearney? ¿Sí? Se suponía que ibas a... Ibas a trabajar en la enfermería Pero no apareciste Ni tú ni cómo se llamaba ¿Max? Sí, Max Sí, sí, sí El señor Hackett dijo que cambiasteis de opinión a última hora Creo que quizá deberíamos escucharla dentro Interesado Voy a abrir la puerta No me fío de ella No, no Vamos a abrir la puerta Bueno Voy a abrir la puerta Despacio Tú Manos arriba, ¿vale? Vale Hostia, lujo Aquí estamos ¿Otra vez? Solos Tú y yo Echemos un vistazo a lo que has traído La luna Era, ¿no? La luna Cuéntame Si eres capaz Y planificas Tu astucia puede salvarte Pero dime ¿Quieres explorar uno de los... Muchos posibles futuros? Claro Vamos a ver más A ver qué se ve Qué se puede lograr El poli Y a Esther le falta un ojo, por Dios Márchate pues Vamos Una menos ¿No es emocionante? Una menos La Kaylee esa, no entiendo Es una menos